Si gusta saber cuánto cuesta iniciar a construir una casa así como esta y llevarla hasta este nivel, por nada del mundo te pierda este video. Tenemos un seguidor de nosotros, mi gente, acá en nuestro canal de YouTube que por una red social me escribió este mensaje. Hola Leonardo, soy fan número uno tuyo. Vivo en los Estados Unidos y cuando vine fue sin solar ni nada. Y ya tengo mi buena casa. Gracias a ti y a tus consejos y aspiraciones. Gracias. Por otra red social me escribió este otro mensaje. Un placer Leonardo. Gracias por enseñarnos a muchos jóvenes que no se puede estar gastando el sudor en cadenas ni porquería. Y hay que tener su casa e invertir. Si no te encuentro en YouTube, no hubiera tenido mi casa. Ahorita te mando los videos y las fotos. Espero conocerte cuando vaya. Toda la gloria sea para el Santo de Israel y su Hijo Jesucristo. Nosotros de este lado solo somos siervos inútiles. Vamos a ponernos en contacto con este seguidor de nosotros para que él nos cuente cómo ha sido su experiencia construyendo acá en la República Dominicana desde allá, desde los Estados Unidos. En qué lugar de Estados Unidos él vive. Cuánto él ha gastado para construir su casa aquí. Cuánto él ha gastado para comprar su solar. Esto está súper interesante. En sentido general, cómo él le hace para enviar dinero para construir acá. Porque eso es un tema también, mi gente. El tema de enviar dinero de Estados Unidos acá. A veces como que se complica enviar cantidades de dinero para hacer cualquier proyecto acá en este país desde los Estados Unidos o de Europa. Pero con él vamos a informarnos todas estas cosas. Esto está súper interesante. Siéntese tranquilo a ver este video. Vamos a escuchar esta historia de este seguidor de nosotros acá en otro canal de YouTube construyendo acá en este país. A usted no le gustaría perderse este video. Así que siéntese tranquilo ahí y vamos a escuchar esta historia. Vamos a hacerle una videollamada para que este video incluso tenga más esencia. Buenas noches Leo. Saludos hermano. Gusto en verte. Bien, bien. ¿Cómo está todo? Estamos bien. Gracias a Dios por acá. ¿Cómo va la cosa por allá? Estamos bien. Llegando a trabajar casi ahora. Oh, I see you fresh. Te veo fraquecito. ¿Qué? Me baño ahora mismo. Ya, nítido, nítido. Cuéntame, leí en tu mensaje que me está localizando desde Estados Unidos, pero ¿qué parte de Estados Unidos allá? Yo estoy ahora mismo en New Jersey. Oh, New Jersey. Wow. Qué cool. Entonces, cuéntame de esa experiencia tuya construyendo acá. Me gustó, pues, el mensaje que me enviaste aquella vez sobre cómo había sido esa experiencia tuya encontrarte con este canal de nosotros de YouTube y servirte de motivación para construir. Cuéntame un poquito de eso. No, tú sabes que a veces uno no tiene como la proyección de qué uno va a hacer con lo que uno se gana, tú sabes, y empecé a ver los videos tuyos. ¿Tú te acuerdas la casa de Dos Plantas, la tuya personal, cuando tú tenías la parte? La que tú pusiste construyente. Ya. Uno de los videos más virales tuyos. Y de ahí yo empecé a motivarme a usar la estrategia que tú sabes para construir, de ir poniéndolo de los materiales adelante y después la manobra para el iPad y todo eso. Y ya tengo mi casa casi lista, gracias a Dios. Wow, qué chulo, qué chulo. Así vino, pero va muy bonita, va muy bonita. Entonces, algo muy importante. Antes de que tú nos informes, que nos cuentes para compartírselo a los demás seguidores de nosotros, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya construyendo acá? Algo muy importante. Antes de que se me olvide esta pregunta, porque me la han estado haciendo de nuevo. Incluso yo hice un video anteriormente hablando sobre eso, pero de nuevo seguidores me han estado preguntando esa pregunta. ¿Cómo tú le haces en sí para enviar cantidades de dinero para hacer proyectos aquí en la República Dominicana? ¿Qué método tú utilizas? Porque hay gente que utiliza Remitly, otros utilizan transferencias bancarias. ¿Cómo tú le haces? Cuéntame. Yo he usado transferencias bancarias, también he usado, no Remitly, yo he usado una que se llama Boss Revolution. Boss Revolution. Y también por Caribe Express, tú lo haces también. El truco es no mandar el otro junto, sino ir mandando y tener algo de confianza, que lo vaya ahorrando ya. Verdad, verdad. ¿Qué cantidad, bueno, me imagino que la cantidad más grande ha sido vía transferencia bancaria, verdad, porque incluso Remitly tiene su, me imagino, su límite, verdad? Sí, porque no se puede, no se puede enviar mucho dinero, porque después tiene que reportar de dónde salió todo ese dinero, tiene que llenar papel y cosas para hacer todo eso. Ya. La mejor, entonces, es la transferencia bancaria. Transferencia, sí. Al Barre Seba, uno de los que menos joden allá de Barre Seba, tú lo puedes poner desde aquí como un envío normal, y la gente del envío te lo envía al banco allá, como llega bien al banco. Ya, ya, ya. Entonces, toma mucho tiempo para reflejarse, que después que tú lo envías acá. A veces, a veces toma tres días, cuatro, así, depende, como que, por eso. No, no, está bien, está bien. Entonces, déjame ver estos videos que tú me enviaste por acá, para irse los mostrando a los seguidores, mientras nos vas informando, cómo ha sido esta bonita experiencia. Cuéntame de ese solar. Está chulo ese solar, por cierto. Es un paraíso ahí, eso pasa el día entero una brisa, no importa que es la temperatura, no importa que sea el horario de las doce, la una, eso es con sueras que hay que estar ahí de fresco tan grande. Ya. Wow. Entonces, ¿dónde es eso aquí? Eso es La Vega, provincia La Vega. La Vega. Bueno, que eso es bonito para allá. Sí, frente al otro hospital, queda eso. Tú sabes que a La Vega pertenece lo que es esa zona de Constanza, Jarabacoa, para allá, y tú sabes que... Sí, es cerca de Jarabacoa, como aquí a 20 minutos. Wow. A 15, 20 minutos por ahí. No, nítido, nítido, qué bueno. Entonces, tú tienes mucho allá en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Cuéntame, tu experiencia. Yo tengo como cinco años, cinco años y pico ya. Cinco años, más o menos. Ya. Vine sin solar, sin nada. Tenía una guaguita y una gipeta, una Montero. Y la vendí y no sabían qué invertir dinero. Y me dijeron de ese solar ahí. Y lo metí ahí para pagarle un año. Lo pagué como seis meses. Ya. Wow, qué bueno, qué bueno. Entonces, prácticamente, incluso el solar lo compraste después de ver los videos de nosotros. Así entendí, ¿verdad? ¿O ya lo tenías? No, no, el solar, yo lo tenía ya, el solar. Ok, pero no te había decidido construir. No, no me había decidido. Ya, 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 ok, ahora estoy entendiendo. Cuéntame, ¿cómo está el metro por ahí? El metro está ahora mismo por ahí como a 2.500 pesos, casi 3.000 pesos. 2.500 pesos, pero está cómodo. O sea, dentro de lo que cabe, está así todavía aquí en Gaspar Hernández. Porque, oye, hay lugares que ya, está 8.000 y pico el metro ya, hay lugares. Sí, a mí, eso está, yo no he investigado cómo está ahora, tú sabes, pero fue la última vez que yo supe cómo lo estaban vendiendo los otros solares. ¿En qué tiempo? Pero a mí me gusta el papá Hernández, me gustó. No, no, dale para acá, estamos aquí. Si quieres un solar. Me gustó, me gustó eso. Después yo, me gustaría, yo siempre, unos videos que tú subiste, unos solares por ahí, que eso está beñísimo, una montaña. Con el amigo tuyo, donde siempre, allá hay cosas. Ya, ya, ya. Hay muchos solares disponibles todavía por acá. Cualquier cosa, tú tienes el número mío, nada más tienes que decirme y te pongo en contacto de una vez con la gente que venden solares. Pero, pero claro, claro, tú sabes que sí. Ya. Sabes que esto son zonas de playa. Esta zona por acá de Gaspar Hernández son bien visitada, especialmente por la gente de Santiago, La Vega, Moca, por el tema de las playas. ¿Tú me entiendes? Está bellísimo eso ahí. Ya. O sea, entonces, ¿cuántos metros tú compraste ahí? Yo compré 535 metros. 535. Escúchame lo de tú, lo que pasa es que te veo, I see you young, I see you fresh. No, no importa. Yeah. El cabello lo estamos perdiendo, pero no somos tan viejos. Oye, ya, ya, ya yo voy para allá, mira, ve ya. Eso es el estrés, eso es el estrés. No, 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 sabes que dicen que eso es inteligencia, signo de sabiduría. El perder un poquito de cabello, ya tú sabes. Yeah. No, pero yo, qué va, qué te digo. Ya a los, mira, yo tengo 38 años. Y a los 9 años ya yo tenía par de canas. Y ya perdiendo cabello iba ya a los 20 años. O sea, que, ¿qué te puedo decir? Wow. Es que yo tengo una herencia. Yo prefiero tener, yo prefiero tener canas y no, yo prefiero tener cabello de cana entero y no, no tener cabello. No, no, ¿qué te digo? Uno se ve chulo también ahí recortadito. ¿Tú me entiendes? No, también, también. Tú sabes, hay gente que nos queda bien. Dase el acero completo. Yo me doy el acero completo. Así que tranquilo. O sea, yo tengo mi autoestima alta, ¿tú me entiendes? Y yo creo que me veo bien, digo, con acero, ya tú sabes. No todo lo que la gente te impone, se impone a verte. Eso es lo que importa. Entonces, vamos acá. Diríamos entonces que 500, ¿cuántos metros fue que compraste? 535. ¿En cuánto general pagaste por ese solar? Yo pagué por ese solar como 895 por ahí, 890. ¿Ochociento? ¿Cuándo eso? 890. Estaba el metro baratísimo. Yo le he ganado ese solar como uff. Ya, estamos hablando de 15,344 dólares. Entonces, una cosita muy importante. Sabes que nosotros acá contamos historias de la vida real. ¿Cómo tú le haces para generar? Si se puede filtrar. O sea, o si no, pues no nos diga nada. Si se puede filtrar, ¿cómo tú le haces para los ingresos, para generar los fondos, para construir aquí, del día a día? Porque hay muchas personas que dicen que no se puede, que ya Estados Unidos está muy mal, que no se puede echar para adelante ya, ya, ni allá ni aquí. Bueno, la cosa no está tan buena como antes, pero lo que yo puedo decir, que mucha gente que dice eso, es porque todo lo que consigue, lo que compra de tenis, y de cadena, y de discoteca. Yo tengo todo el tiempo que tengo aquí, solamente he ido dos veces a una discoteca. Ya. Entonces, tú, tú, si tú dices, el que tú escuchas siempre diciendo eso, que no se puede, es porque anda privando ese visto y aparentando lo que no es. Ya. Y nunca le va a dar dinero, porque si yo quiero beberme un pote de romo, en el licor cuesta 60 dólares, ¿para qué yo voy a ir a dar 300 dólares a una discoteca? Ya, exacto. Entonces, yo aprendí de mi mamá que no es que tú ganes mucho dinero, es que no botes mucho dinero. Ya, exactamente, esa es la clave, eso es. Entonces, cinco años tú tienes allá en Estados Unidos, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es que tú trabajas por allá? Si se puede filtrar. Barbería, no, yo soy barbero, yo lo que me la paso recortando, ejemplo. Ah, pues, tú sabes que nosotros hoy día satanizaron al hermano mío. O el hermano mío barbero también. Y lo satanizaron cuando dijo que había generado una cantidad de dinero en equitiempo. ¿Tú sabes cómo gira eso de la barbería por allá, por New Jersey? Bueno. Porque yo vivo en New Jersey, pero yo trabajo en el Bronx. Ok, ok. Entonces, yo lo que te puedo decir es, yo el precio de cuánto yo gano, así, no me gusta decir. Pero, es lo que te digo. Hay que haber veros que pueden ganarse entre mil dólares, dos mil, mil quinientos, hasta mil pesos, por ejemplo, o menos. Y no importa lo que ellos hagan, porque yo tengo amigos que ganan más que yo. Y no tienen ni un solar. Ya. En esa métrica, por cierto. Es una visión que tú tienes. Ya, yo te lo digo porque al hermano mío le va muy bien, ¿saben? Eso de barbería. No en todos los estados le va bien, no en todos los estados funciona igual porque recortaba en Boston. Y por eso es bajo para Miami, porque en Miami la barbería va muy bien. Incluso con el tema de la propina, hay gente que te dejan hasta 100, 150 dólares de propina. Y el corte de pelo por allá, 42 dólares, 50 dólares, dependiendo, tú sabes. Pero el hermano mío, el cliente, ¿sabes que por ahí en Miami, como es un lugar turístico de muchos millonarios que vienen de diferentes estados a pasarse vacaciones por ahí? Entran de repente y tú le haces una cosita, le sacas la heja, lo pones bonito y cuando vienen a ver te dejan hasta 100 dólares de propina, 150, ¿tú me entiendes? No, claro. Ir así. Todo se puede. Ya. Lo que tú tienes que hacer es empezar. Exacto, exacto. Y el tema de la propina, ¿se mueve la propina por ahí, por el Bronx? La gente no da mucha propina. La gente siempre paga 5 pesos y 10 pesos de más aquí, ¿no? La gente no da, no da dinero. Yo no estoy atento a decir que me den 100 dólares ni nada de eso. Ya, ya, ya. Si no, ahorra lo que me da. Exacto, exacto. Sí, lo que pasa es que eso del Bronx allá está full, full, full de latino, ¿sabes? Esa cultura de dar propina, eso es de gringo, ¿tú me entiendes? Y ya lo sabes. Ya tú sabes, pero eso es lo que ha marcado la diferencia del hermano mío. Incluso, él le va incluso mejor todavía porque ya él pudo montar su propia peluquería. Tiene 8 barberos trabajando para ella. Ya, ¿sabes? Pero nada es perfecto, nada es color de rosa en la vida. Mira cuál ha sido la decepción del hermano mío allá en Miami. Es rento loca para montar la peluquería, ¿verdad? Te muestro esta historia para explicarte resumidamente cuál ha sido su decepción allá. Todo es una lucha porque ahora vamos a tener que meter esto ahí, ponerlo en la puerta principal porque no cabe, la paleta no cabe. Es demasiado ancha la paleta, vamos a tener que desarmar una por una y entonces meter pieza por pieza porque ni por la puerta del frente ni por la trasera cabe. Vamos a ver cómo lo hago. Venir y hacer muchas cosas por usted mismo, como todo esto es recibirlos en un video y todo y cargar todo usted mismo. Son muchas cosas que tiene que poner esfuerzo desde un principio. Hay que meter mano. Bueno, ahora tengo yo que caiga toda esa caja para dentro, son cinco cajas, cinco estaciones y dos espejos, cinco espejos. Por suerte mi gente, está un poquito pesada pero le hice una estrategia ahí como un escaloncito para poder ir subiéndola, pero como quiera, hay un poquito de fuerza todavía. Vamos allá, vamos a esto, que lo bueno no esperaba antes. Pasa adelante, espera lo bueno. Vamos allá. Estamos bajados. Está pesado pero bueno, vamos allá. Bueno mi gente, así es el comienzo de todo. Ahora hay que armar estas sillas, se vienen así. Es el cojín de atrás, el espaldal. Entonces hay que armarlo y poner las tuercas. Silla color de oro, muy bonita. Brinell. Silla de atrás. Son cinco. Bueno, ya va cogiendo forma la situación, faltan las luces. Estamos poniendo los espejos, ahora vamos a instalar los espejos y poniéndolas a hacer ustedes más estaciones. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno mi gente, aquí ya otro paso. Paso más de la demostración de lo que será la nueva, lo diría, de 24K Cuts. El estado de Florida, Miami. Estamos a fuego, estamos a fuego. Casi mente ya, en el paso final. Casi mente. Lo único que falta es un poco más de iluminación, las luces y los muebles. También falta, que está en camino, el área de champú, el área de lavado, para el lavado de cabeza, que va allá atrás, después de la puerta. Y bueno, ya lo único que falta es eso. Las luces, el sistema de seguridad de cámara, que también tengo que instalarlo mañana. En sí, ya que estamos casi mente en el paso final. Casi mente ya, una semana, dando la apertura. Vamos arriba. Vamos a esto mi gente, que estamos a fuego, estamos a fuego. Así que quedaron las estaciones, los espejos, en color oro. La silla, color oro, las estaciones, color oro. Como la barbería se llama 24K Cuts, como usted va a recibir el corte de pelo de oro. Pero, entonces, allá tenemos también un videojuego. Aquí voy a poner una salita aquí, para que los clientes se entretengan jugando el Playstation, que salió nuevo ahora, el Playstation 5. Y bien, ahí vamos. Tengo que retirar aquella vitrina, poner también el front desk, el escritorio ahí. Falta eso. Y poner un polo de insignia de barbería. Ya casi mente estamos ready. Falta poquito. Una semana y estamos en apertura. Estamos ready. Ya tengo barberos, ya. Ya tengo barberos. Ahora faltan dos más. Dos barberos más. Tengo tres ya. Five. Aquí estamos testeando las luces. Eso va para arriba. Ahí está la de arriba. Está a fuego. El divino allá, incendio. El divino. Digo, estamos a fuego, digo, estamos a fuego, estamos a fuego. Por ejemplo, ya el hermano mío, ya pudo montar su negocio allá, en Miami. Pero, ¿cuál ha sido su decepción? Sencillo. Como él tuvo que rentar al local, por un tiempo, y comprar todos esos materiales, para lo que es montar su peluquería. Pagar todos los impuestos que hay que pagar para montar un negocio en Estados Unidos. Eso le ha traído, por consecuencia, gastar mucho dinero. Y le ha traído, por consecuencia, no poder hacer su casa. Él todavía no tiene casa. Ya por lo menos tú tienes tu casa propia, lindísima. Pero él todavía no ha podido hacer su casa, no ha podido comprarse un apartamento. O sea, tú sabes que es un sacrificio. Para lograr algo, trabajando honradamente en la vida, siempre hay que sacrificar una cosa por la otra. Y esa es su decepción. Él todavía no tiene casa. Nosotros compartimos la experiencia, esta especie de video, para llevar ideas a la gente. Porque tú sabes que lamentablemente, lamentablemente, hay gente allá en Estados Unidos que tiene 20 años. Y no ha podido hacer nada en esos 20 años. Ni nada allá, ni nada aquí. O sea, que ya tú sabes que se ha administrado mal. Y yo estoy acá en República Dominicana, incluso compartiendo esta experiencia de este desafío que hemos montado sobre si se puede progresar trabajando honradamente en un país como este, República Dominicana, para desde aquí mandar un ejemplo al mundo de que si yo puedo aquí progresar trabajando honradamente, no hay excusa para nadie. ¿Tú me entiendes? No, claro. Mi mamá hizo tres casas trabajando en la zona franca. Ah, entonces dime tú. Pero ella cuando terminaba de trabajar se iba para su casa, cocinaba y amanece en su casa. No se lo iba a beber de cerveza, tú sabes. Ya, ya, ya. No, de eso se trata, de eso se trata. Dime de esa, del tema de la construcción. ¿Cómo gira eso por ahí? Es fácil construir, se consiguen los trabajadores por esa zona de La Vega. Sabes, nosotros contamos esta historia de la vida real y compartimos estos videos porque sabes que en toda parte de la República Dominicana es diferente cuando del tema de la construcción se habla, ¿sabes? Yo te voy a ser sincero. Yo, la gente de ella no quieren trabajar. ¿Verdad? Nosotros los dominicanos, dominicanos no queremos trabajar porque a veces hasta para tú pegar 15 bloques de una paredito o algo, no lo consigues, casi no lo consigues. Y esa casa fue un maestro, oye, un maestro haitiano que me la hizo esa casa. ¡Guau! Fue un maestro haitiano porque yo muy, muy, trabajo muy bien. Porque donde quiera que buscaba dominicanos siempre estaba resacado, siempre había que pagarle dinero alante para beber y todas las cosas. Un desastre. ¡Guau! ¿Qué problema ese, mano? Un desastre, ya tú sabes. Entonces, estos planos, yo veo una foto de un plano que me llegó acá. Eso lo hice yo. Eso lo hiciste tú. Yo diseñé mi casa, es una aplicación que se llama Home 3D, algo así. Home 3D. Ok, ok, guau. Pero está chula. Entonces, eso mismo tú se lo pasaste al maestro. Al constructor, sí, al maestro. Y me la hizo así mismo, como yo la quería. Solamente se le modificó el comedor que estaba cerrado porque él iba a hacer otra habitación, mejor él decidía hacer el comedor. Ya. Entonces, ¿él le dio la medida exacta que lleva? ¿O tú le enviaste la idea? Yo le envié la idea y él le dio la medida que correspondía a eso. Ya, 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 ya. Entonces, ¿esa marquesina está así mismo doble? ¿Cómo lo pusiste en el plano? Doble, sí, doble, doble. Dos carros, cabrón. Me imagino que ahí le dio él como siete metros para una marquesina doble, me imagino, porque ya con una marquesina de tres metros y medio está bien para un vehículo. Sí, tiene como ocho metros la marquesina, como siete y medio por ahí. Ah, no, pues ahí te caben dos vehículos, dos vehículos y hasta motores, y hasta motores te caben, ¿sabes? Porque es que se necesita tres metros y medio para un vehículo normal. Y de largo uno, seis a siete metros, ¿sabes? Ah, ok, qué chulo, qué chulo. Entonces, ¿cómo funcionaron? Tú lo hiciste por partes, las zapatas. No, claro. Cuando yo marqué la casa, yo te monté fotos de cuando estaba marcada. La zanja, ¿cómo le dicen? Yo dije, esta casa está grande, ¿cómo diante yo voy a tener esa casa? Porque yo nunca había construido. Yo nada más dije, ¿cómo yo voy a construir esa casa? Bueno, me puse a hacer las zapatas con un dinero que tenía, tenía como diez mil dólares. Y yo dije, déjame empezar esto con las zapatas. Y cuando yo vi que se gastaron en solamente un vaciado de unas zapatas, se gastaron como trescientos ochenta mil pesos, o casi cuatrocientos. Yo dije, wow, ¿cómo yo voy a terminar esa casa? Si eso fue lo más simple de las zapatas. Wow. Ya tú sabes. Entonces, muy bien. Después de las zapatas, después que tú tenías las zapatas, pues te programaste luego para subirla a nivel de vida. El mejor truco, el mejor truco para que está aquí, para mí, que me ha funcionado bastante, es no coger préstamo, disque así, para hacer las cosas rápido. Porque cuando tú coges un préstamo de tres años, y si te avanzaste un mes en la casa, pero va a durar tres, cuatro años pagando un préstamo, que te va a estancar a continuar la casa. Ya, claro. Lo mejor, lo que a mí me ha funcionado es, ahorrar seis, siete meses, y lo que tú ahorras de siete meses es para comprar los materiales, y la manobra, tú la cuadras con el maestro, para irse la pagando quicenal o semana. Ya, 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 ya. Ok, ok, no, nítido, nítido. Así nosotros la hicimos acá, ¿sabes? Al pasito. Y yo después, para mudar, me hice un préstamo. Ahí sí hice el préstamo. No, pues ahí sí, porque ya eso es diferente. Ya. Pero un consejo que yo le doy a todos los que quieren construir, que cuando vayan a construir, que le den el presupuesto, que averiguen bien, bien cuánto se lleva el presupuesto. ¿Tú sabes por qué? Porque allá la gente que está sin trabajo, te dice que si se va a gastar un millón, te dice que se van trescientos para que tú te llenes de energía, lo impíes, se le des trabajo, y después de esos trescientos tú gastas como algunos seiscientos más. Ya, 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 ya. Sí, que ahí es que viene la decepción de muchas personas, ¿sabes? En esa especie de mentirita sanas. Piadosas. Piadosas, como le dicen, ¿sabes? Confunden mucho a veces. Tú me entiendes, porque hay presupuesto que te lo tiran. Y dices, ah, pero mira, pues yo puedo hacerlo, pero después que tú te metes en materia, ¿sabes? Que ahí es que vienen los problemas de mucha gente. ¿Tú me entiendes? Ahí entran lo que nosotros le llamamos los imprevistos y todo ese tipo de cosas. Bueno. Entonces, ¿cómo tú lo hiciste para el plato? Antes de entrar en materia con eso, ¿cuántos metros de construcción que tú tienes? 235 metros tengo. Wow, es que es grande eso, es que es grande. Sí, sí, porque es que ya tú sabes, nosotros siempre... ¿Todo? Si nosotros pusimos acá... ¿Todo? Ajá. Dígame, sígame diciendo. Ya, si nosotros pusimos acá tres habitaciones, balcón adelante, marquesina, balcón detrás, dos baños, cocina sala, en 130 metros, ya tú te puedes imaginar en 200 y pico de metros. Lo que más me gusta de la casa es que cuando tú entras, tú puedes ver todo. Tú viste, tú te diste cuenta, ve allá la terraza, el área de fuego, allá ve la cocina, el comedor. Sí. Como que está abierto así, como que está bien abierto, bien grande. Ya. Sí, no, y se ve fuerte esa casa. Me gusta, se ve fuerte. Tiene, tiene, tiene columna. Eso sí se gastó dinero, haciéndole mucha columna y la zapata es fuerte y las columnas son gruesas, muy paradas. Pues si yo voy a construir algo. Ya. Una preguntita que me llamó la atención. Yo veo por acá en los videos que en la casa hay alguna especie de camas dentro de la casa y hay alguna cosita. Los muchachos, los constructores se mudaron porque tienen por costumbre algunos trabajadores de mudarse para incluso trabajar de noche, incluso. ¿Cómo es eso? Cuéntame de esa parte si tengo. No, ahí hay unas camas porque un tío mío se mudó allá para cuidarme de eso, para cuidarme de los materiales. Guau. Entonces, él tenía dos camas y yo le dije que se mudara por allá y se la llevó las dos camas, pero él solamente se utiliza una. Ya, te pregunto esa partecita porque nosotros vivimos esa experiencia acá. Acá hubieron como dos o tres trabajadores de nosotros que durmieron acá. Nosotros traímos una loza y la casa estaba abierta. No entregaron la loza y la casa estaba abierta todavía. Y tuvieron que quedarse algunos trabajadores, ¿tú me entiendes? Para que no se fueran a robar cualquier cosa. ¿Sabes que la delincuencia existe en toda parte del mundo? ¿Tú me entiendes? Y hay que cuidarlo de uno. ¿Sabes? Por más seguro, por más seguro que tú veas que es un sitio más sano, siempre va a haber un mañón que te vaya a llevar tu nacerada y que te vaya a llevar tu cualquier cosa. Ya, es así. Entonces, ok. Sí, hay una especie de viga que se ve en la fortaleza de la casa, ¿sabes? En la sala que cruza por todos los lados. Eso fue idea del carpintero. Como la parte de la terraza, el área de juego, donde yo te digo que va el bar y la mesa de billar. En la parte grandota, así, atrás del comedor. Como era una L tan grande, si tú no le ponías esa viga, te iba a quedar muy débil. Y él tuvo esa idea de ponerle vigas así. Hasta bonitas quedaron. Sí, sí, sí. Entonces, ¿el tío tuyo todavía vive allá en la casa? Él está ahí hasta que termine el piso. Ya, ok, ok. ¿Le falta mucho? Ya, mira. Ya hoy estaban haciendo la galería. La marquesina la hacen en la otra semana. Y una pared que yo voy a decorar de blanco. Tuve la cerámica de piedra blanca. Yo la voy a poner en la pared del bar. Solo eso. Cuando termine eso, ahí se va a mudar el hermano mío. Ya. Y quiere decir que está tranquilo. Que él no puede estudiar en mi casa, porque habla mucho. Ok, ok. Ah, pero él se llevó para allá. Yo veo una camita king size aquí. No, yo compré un juego de cama para él. Lo tengo ahí. Ah, esa la mandaste a comprar tú. Nueva. ¿Tú viste una blanca ahí? Una blanca, sí. Una blanca. Por aquí. Ya no me ve por acá. En el closet está guardada. Es una camita bonita, pero eso es para él. Para que esté ahí. Ya, 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 ya. No, no, qué chulo, qué chulo. Son buenas ideas, tú sabes. Son experiencias que uno vive. Por eso nosotros compartimos estos videos. Porque quizás gente preocupado por eso. De cómo le hacen para que no le vayan a robar cualquier material. Pues esa es la clave. Mandar a una gente de uno allá, güey. Múdateme allá. Tranquilo. Hola. No, nítido, nítido. Entonces, ese plato. Cuéntame la experiencia del plato. ¿Es un plato grande? Bravo. Ese plato fue bravo. Dime, a ver, cuéntame de eso. Mira, a mí me dijeron que yo, yo le consultaba a gente, que cuánto se llevaba el plato, que cuánto se llevaba un plato. Y me decían, no, que eso no se lleva a nada. A gente constructora también, a constructores, le decía yo. No, que tú con 500 lo haces, con 600. Bueno, para no hablar de este tema, el último que yo busqué, quien lo hizo, me dijo que se llevaban como 600 mil pesos. 600 mil pesos. No, no lo creo. Y 600 mil, oye, oye, oye. Y 600 mil pesos se fue en materiales. 600 mil pesos se fue en 500, 548 mil pesos materiales. Ya, es que es grande, grande. Mira, de 200 metros aquí en Gaspar Hernández, para la persona que estaban preguntando, está cotizado en unos 400 mil a 450 a medio millón de pesos, de 200 metros. Para esa persona que nos estaban haciendo esa pregunta los otros días, el plato. Escuché a una persona en un comentario, dije que una casa de 120 metros le estaban cobrando como un millón de pesos. Oye, oye, no, eso está muy caro. Creo que pues... No, eso la hayan estafado. Sí, 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 eso. Ellos le dijeron, los otros seguidores le dijeron en los comentarios, wey, analiza eso. Tú sabes, porque eso está como medio grado ahora. Ya a una casa como la tuya, que son 230 y cuánto metros. 35. 235. Ya tú, bueno, ahí ya se deja ver, ¿sabes? Entonces, entre material y mano de obra, en general. En general yo gasté 832 mil pesos en ese plato. 832 mil pesos. Eso incluyendo la inmaderación, el encofrado. Tuve suerte y le agradezco siempre a Padrastro Minho, a una persona, que el carpintero tenía la madera y él me ayudó con eso. Pero si no, yo ese plato hubiese gastado un millón casi. Verdad, ok. Entonces estaríamos hablando, vamos a meterle prácticamente la media, 950 mil pesos. Imaginemos que tú no hubieses encontrado la madera. Sí, ojá, si yo no hubiera encontrado quien me hiciera la madera así, casi de gratis me la hizo él. Ok, entre 58 estamos hablando de, se iría ahí unos 16 mil dólares. 16 mil 379 dólares echando ese plato, ¿sabes? Claro, claro, lógicamente que un plato incluye muchas cosas. El encofrado, arriba eso lleva una especie de tubo para la electricidad. Metal, varilla de todos los grosores, varilla de media, de tres octavos, varilla incluso de tres cuartos. Y así por el estilo. Entonces, ok. Y, y ese pañete. Ese pañete. Yo, oye, tuve problemas en la casa siempre porque me decían un precio y no era ese precio. La gente tiene que tener cuidado. Wow. Tiene que tener cuidado la gente. Oye, ¿por qué tiene que tener cuidado? Porque si tú no sabes cuánto vas a gastar, tú te vas a quedar a media y vas a tener que salir a buscar dinero. Verdad. Prestado, de emergencia. Porque ese plato, a mí me dijeron que ese pañete, un pañete no se llevaba. Porque yo lo hice con tu chapapote, el pañete me lo hicieron con chapapote. Ok. Y, y me dijeron que, que no se iba a gastar nada. Bueno, pues yo empecé y mira, muchachos, la suerte yo tenía un dinerito ahorrado para eso. Yo gasté el pañete de mano de obra, me cobró el haitiano 323 mil pesos de mano de obra. 323 mil pesos de mano de obra. Con el chapapote y pañete. Ok, déjame hacer un cálculo, a ver cuánto queda en dólares acá. 323 mil pesos entre 58. Estamos hablando de 5.568 dólares, incluyendo el chapapote. Recordarle a la gente que chapapote, eso es a lo que por allá, por la gente de, eso es lo que a la gente del sur le llaman torta. Esto es esto, este concreto que le echan al piso para dejar la lista para poner cerámica. Entonces, eso es lo que nosotros le decimos chapapote, aquí arriba, en el norte. Creo que en el este... De mano de obra solamente. Sí, en el este le llaman así, torta también. Entonces, ok, chapapote y pañete. Muy bien. 323 mil pesos y de mano de obra fue eso solamente. Ok, eso es por dentro y por fuera, ¿verdad? Por dentro y por fuera y de chapapote. Y de materiales se fueron 500 y algo, como 500 y algo se fue material. Ok, ok. Yo veo también muchachos dominicanos por acá trabajando, o me equivoco, o el maestro haitiano buscó un personal haitiano, o cómo le gira. Yo veo dominicano por acá. Él buscó dominicano y haitiano. Dominicano y haitiano, ¿no? Para hacer. Para hacer el trabajo, ok. Sí. Muy bien, entonces, sí. Todo nítido. Entonces, para un resumen, bueno, especificar la losa. La losa, esa experiencia, tú la compraste allá en La Vega o la mandaste a comprar a Santiago, esa losa. Son en España. El tío trabaja en cerámica y él me recomendó de qué manera compras a Santiago o la capital. La capital la vende más barata. Pero yo no quería estar cogiendo tanta lucha. Tú sabes, no quería quedarme más caro de lo que estoy. Y la decidí a comprar ahí en La Vega. Ya. Tú hiciste igual que yo. Yo iba a buscar la mía allá en Macorís. Un especial que yo vi para allá arriba en una compañía que se llama Serimas. Yo compré Serimas también. Oh, ok, ok. Lamentablemente, nosotros no tenemos Serimas. Ellos tienen diques muy buenos especiales, esa gente. Sí, yo compré ahí. Sí, muchas variaciones. Pero yo no estaba aquí en Gaparellande. Entonces, yo tenía que pagar la losa y también tenía que pagar el combustible del camión que me trajera la losa. Entonces, yo dije, no, esa vuelta, pues, yo la compro aquí. Entonces, para evitarme eso, la compré cerca aquí. Entonces, esa losa, son estilo porcelanato. Yo la veo grandota. Sí, son porcelanato. Porcelanato. Son de la... Sí, son porcelanato esa. ¿Te informaron si son brasileña o española? No, no, eso es un porcelanato que hay como... Que es como si fuera hindú, indio, que es bien bueno. Oh, ya, 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 ok, ok. Sí, ese es estilo arena. Son blancas con algunas cositas como estilo arena. Y la piedra. Bueno, esa piedra siria aquí yo noto que son españolas, esa piedra. No, los baños sí, los baños son cerámica española porcelanato. Y la piedra del frente también, esa decoración que tú pusiste en piedra allá. Y la bellísima de la decoración, esa sí también, esa es de la buena. Son españolas, sí. No es que sean, no es que sean, no es que sean buenas o malas, tú me entiendes. Sino que, por ejemplo, hay gente que les gusta trabajar incluso en la brasileña, son más finitas y traen como un material abajo que compacta bien con el concreto y el pegón, las españolas vienen un poquito más gordas, las cerámicas españolas. Por eso dicen que es más buena, pero... Yo siempre, yo siempre trato de investigar cuando voy a comprar algo. Hasta uno de los audífonos que voy a comprar, siempre veo videos, cuál es el mejor o las opiniones que da la gente, tú sabes. Y yo estaba probando, estaba viendo videos de eso y vi videos de que esa cerámica india es bien, bien buena. Son buenas, ¿verdad? Ok, ok. No, nítido, nítido. Entonces, cuéntame un general sobre esa construcción que se te ha ido. Bueno, cada proceso que se le ha hecho a la casa se han ido 700, 800 y así. En esa casa se han ido como 4 millones de pesos. 4 millones de pesos, es el cálculo que tú le tiras. Sí, pero tú sabes que tengo que ponerme para eso, para eso tengo yo que ponerme a ver facturas y cosas. Ya, ya, sí, pero por ahí es que tú tienes más o menos el balance de cuánto es tu ingreso, cuánto ha gastado más o menos. Uno siempre tiene una idea. Sí, claro. Algo así se ha ido en esa casa. Ok, ok. Entonces, déjame hacer el cálculo. Diríamos 4 millones de pesos invertidos ahí, ¿con cuánto tú crees que termines? Yo no sé, porque yo quiero hacerle un kiosco atrás, quiero hacerle un kiosco arriba de la marquesina, otras entradas por atrás, le faltan las paredes, se van, se van como unos, como 7 millones de pesos se van a esa casa. Oh, es que tú quieres hacerle muchas cosas. Yo decía eso en un video, que la casa te va a salir más cara si tú provocas que te salga cara. Si comienzas a meterle luz por el mundo. Si tú provocas, sí. Claro, porque déjame decirte que esa casa ya está vivible. Mira, el tío tuyo se mudó ahí. No, la casa ya está. Por ejemplo, lo único que le falta a la casa es hacer los hoyos de, tú sabes, de las materias fecales. Y poner el tinaco arriba y ya. Eso es lo único que le hace falta para tú vivir. Ya, 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 exactamente. No, necesito 68 mil 965 dólares. Para tener la idea que se te han ido un estimado. 4 millones de pesos. Ok. Yo le tiro a nivel básico. Que con el cético que te falta. Me dijiste que te falta el cético, ¿verdad? Y la cosita que te falta. Porque ya yo la vi nítida. Yo la vi con pañete, hasta con pintura base, primer y todo ese tipo de cosas. Ya tiene la losa. Yo me atrevo a jurar que con 700 mil pesos, a nivel básico, tú la terminas. Me atrevo a jurar. ¿Tú crees? Yo me atrevo a jurar que está terminada ya. ¿Sabes? La pared se lleva mucho dinero. Sí, pero ¿qué es lo que tú quieras hacer en esa pared? Una pared, sí, ya, pues, cerrarla entera. Y a la pared de empañetarla y pintarla solamente adelante la pared, ponerle hierro. Ponerle un poco de gravilla, césped. Ah, ok. Ya, pero recuérdate que eso de la pared, ya eso va fuera de la casa. Yo me refiero dentro de la casa. ¿Entiendes? O no, a la casa en verdad solamente le falta pintarla de semi-glow y ponerle la cocina y ya. Exacto. Algunas luces, la luz, ¿no me entiendes? Por ahí anda. Hasta cuando viene la venta con medio millón ya tú terminas eso. Pero lógicamente tú vas por fuera ahora. Tú vas a cerrar la casa completa por fuera ahora. ¿Sabes? Ya eso es otro tema. Recuérdate que hubo un muchacho, no sé si tuviste una historia que nosotros compartimos de un muchacho que se fue por México. Que él echó una pared, a una mejora que él compró. Él echó una pared y esa pared le cortó carísima. Él me dijo, oye, pero si yo no hubiese encontrado los videos tuyos que tú siempre hablas de los imprevistos. Yo hubiera estado en guerra con esa gente para allá porque esa pared yo me la encontré muy cara. ¿Tú me entiendes? No, la suerte es que yo tengo mi mamá allá, que es de confianza y mami siempre ha construido. Y ella, una leona, ella no se ha engañado. Ya, es de guerra esa mujer. Eso es bueno, eso es bueno. Tener a alguien acá que defienda tus intereses, eso es excelente. Hermano, ¿qué me falta? Si me falta cualquier cosita que quieras aportarnos en este video, interesantísimo video, muy nutritivo, por cierto. Y me da alegría, me da alegría ser de motivación para miles de personas. Mira, aquí nosotros no hemos terminado. Tú sabes que yo llevo desde 2016 construyendo y no he terminado. Dure siete años con la casa parada antes de hacerle la terminación. Y ahora mismo analizo la vida mía y si detengo el desafío ahora mismo, me catalogo como un fracasado. Porque lo que me veo con la vida mía, con un préstamo, con la casa todavía no terminada porque me faltan dos clósetes todavía. Pero el préstamo ahogándome y todavía andando un motorcito. No me he podido montar en este desafío, en un vehículo de cuatro gomas. Pero me da alegría saber que mi fracaso, mi fracaso, ha sido la motivación y ha sido el éxito de muchas personas. No, claro, o sea, sí. Es que un vehículo no es tan importante si tú tienes deuda. Tú tienes que pagar tu deuda y después tú compras tu vehículo. Exacto, exacto. No, no, nítido, nítido. Hermano, muchísimas gracias. Ya te sabes, Leo. I see you handsome, fresh. Te veo elegante, te veo fracasito, nítido. Gracias, gracias. Ya, me dio alegría, pues, compartir este momento y que me haya dedicado un espacio de tu tiempo. Sabes que el tiempo hoy en día es oro. Y yo sé que tú estás llegando prácticamente de recortar. Y te voy a dar la gracia. Ya tú sabes, cualquier cosa estamos en contacto para cualquier otra cosa. Ya, pues, estamos activos y para adelante, para adelante. Damele saludos a todo el mundo a su allá, que pertenezca a la familia, tanto allá como aquí. Pues, me saluda toda esa gente allá. Y ya tú sabes, recuérdate la frase de nosotros, el lema de nosotros siempre. Fuerza y fe para adelante, que Jesucristo vive. Amén. Para adelante, ya tú sabes. Si te interesa saber qué este seguidor ha visto de mí, que lo ha motivado a construir su casa, por nada del mundo, deje de ver esa serie que te voy a dejar ahí, que es la serie que nosotros hemos creado para motivar a miles de personas a construir su casa aquí en la República Dominicana. Esa serie que se llama Construyendo en República Dominicana paso a paso, te la voy a dejar ahí a mi izquierda recomendada, tú le das click ahí. Y cuando tú le das click, te va a llevar al primer video. Comienza a ver esa serie completa. Si desea construir en este país, así como en cualquier otro país, esa serie te va a llenar de ideas de cómo actuar. Porque nosotros en esa serie hemos narrado todo lo que se vive en el proceso de una construcción, lo bueno y lo malo. Así que por nada del mundo, deje de verla. Te va a llenar de ideas y de motivación, así como le ha servido de motivación a miles de personas, especialmente como lo que es este seguidor de nosotros, que tenía un solar pero todavía no se había decidido a construir. Y viendo esa serie de nosotros, pues, se motivó a entrar al mundo de la construcción, a la guerra. Y hoy en día tiene su casa. Por nada del mundo, olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos. No olvides, pues, darle like a este video para que el algoritmo de YouTube lo posicione más y le llegue a más personas. Por nada del mundo, olvides compartir este video porque este video puede ayudar a miles de personas a motivarse con la historia de este joven que nos ha contado su experiencia construyendo acá. Y se va a topar también a través de este video con esa serie de nosotros, Construyendo en República Dominicana Paso a Paso. Ahí te dejo esa serie y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!